¿Tú de qué especie eres? No sé, solo sé que soy un Juanín. ¿Un Juanín? ¿Y de dónde vienes, Juanín? Lo recuerdo muy bien. Dos pequeños scouts de la patrulla Pumanqui se encontraban explorando el bosque. Llevaban horas caminando y no encontraban el camino de vuelta. Patrullero Julio, creo que estamos perdidos. ¿Estás seguro de que viste bien el mapa? ¿Mapa? Esto no es un mapa, es una foto que me sacaron. ¡Tarado! Ahora sí que estamos perdidos. ¿Perdidos? ¡Oh no, Patrullero Wodoki! ¡Sálvame! ¿Qué fue eso? ¡Oh, mira! ¡Qué bicho más raro! Nunca había visto uno. Yo tampoco. Ahora vámonos. Pero Julio, no lo podemos abandonar en el bosque. Debemos llevarlo con nosotros. ¡Ah, está bien! Juanín, Juanín, Juanín. ¡Ah, cállate, Juanín! ¡Eso es! ¡Su nombre será Juanín! ¡Juanín! ¡Oh, oh! ¡Juanín! Desde ese día, tú y el bodoque se convirtieron en mis mejores amigos. Y cuando crecimos, me ofrecieron trabajar de productor en un noticiero de televisión, que pronto se hizo muy famoso. Ahí trabajé feliz por años y años y años y años y años y años. ¡Pero qué grandes amigos! ¡Seguramente te están buscando! ¡Pero qué grandes amigos! ¡Pero qué grandes amigos! ¡Pero qué grandes amigos!